Bien, daros la bienvenida a todos mis alumnos a esta lección donde voy a explicar las partes de una placa base. Soy el profesor Guillermo Medrano, Gemedranotic en las redes. A continuación voy a explicar un poco lo que son las partes sencillas de un ordenador y la función que tiene una placa base. Es un tutorial sencillito y espero que os sirva de ayuda tanto para los que iniciáis como para los que tenéis algo más de experiencia. En principio, un ordenador, esta puede ser la CPU, la CPU es la caja que llamáis, la CPU, la unidad de procesamiento central y luego pues normalmente tenéis las pantallas, tenéis los teclados, tenéis los ratones y todo, tanto las pantallas como los teclados como los ratones, la pantalla de dos, una de alimentación y otra de datos, pues bueno, la de datos, se conectan en la parte de atrás de la CPU y dentro de la CPU todo ello se está conectando en una placa que es un circuito integrado que contiene las conexiones de los distintos elementos multimedia, de los distintos entradas y salidas con las que el ordenador va a interactuar. Con lo cual en esta placa integrada es donde se hacen todas las transacciones de información entre el microprocesador, procesador y lo que es la placa base o motherboard en inglés. O placa base, vale, con lo cual lo que vamos a hacer lo que vamos a ver hoy es una placa base como tal, sabiendo que está colocada dentro de un ordenador de una CPU y vamos a ver las partes que tiene cada una de ellas. Para ello he desmontado uno de los ordenadores que había y este ordenador lo que quiero es que lo veáis como son, vale, quiere decir las placas base en principio es este circuito que veis aquí integrado, que por un lado se enchufan todos los componentes y si le damos la vuelta pues se ven todas las conexiones y los pines y si veis, si nos acercamos y hace, si enfoca la cámara, vamos a ver el, bueno, podéis ver los dibujos, estos son los dibujos de todos los circuitos integrados que vemos por aquí, vale, entonces, en esta parte lo que vamos a ver son las diferentes conexiones y los distintos elementos que tenemos en esta placa. Entonces, la primera parte, según el dibujo que he referenciado, vale, son estos conectores de aquí, vale, estos conectores de aquí en principio son los que vienen integrados en la placa base y entre ellos, entre estos conectores, pues podemos apreciar el conector del ratón, tenemos el conector de teclado en morado y en verde, luego tenemos conectores de transmisión, este es un conector HDMI y este es un VGA, ambos dos para salidas de vídeo, salidas de vídeo que en principio son las que van a las pantallas. Esta es una placa base multimedia, con lo cual, bueno, pues tiene una tarjeta gráfica integrada bastante potente con varios tipos de salidas, bueno, es una placa base un poco viejita, pero bueno, nos vale para explicarlo, tenemos un conector USB, bueno, tres conectores USB, son todos en esta parte, son todos de tipo 1 y aquí tenemos algún conector más de USB junto con un conector RJ45 de red, vale, este es un hembra donde enchufas el cable que viene de internet, si usas una red cableada va aquí y tenemos aquí las dos lucecitas que parpadearán cuando esté recibiendo datos el cable de internet en un internet conectado. Una vez que conecto toda esta parte a las entradas y salidas del ordenador vemos los conectores que tengo dentro de esta placa que son los que hacen el procesamiento. Como hemos dicho, la placa base lo que va a hacer es distribuir la información entre todos los componentes y el primero que podemos hablar es el microprocesador. El microprocesador, muchos lo llaman el cerebro del ordenador, es el que hace todas las transformaciones, hace todas las iteraciones a la frecuencia que tiene el procesador y en principio está debajo de este disipador para que veáis un poco las partes, vale, lo primero que tenemos es este ventilador que es el que hace un flujo de aire que pasa por las aletas con lo cual hace una ventilación forzada y este hace que el calor que sale del microprocesador se disipen estas aletas y con el aire forzado se enfríe, con lo cual puede trabajar a una temperatura correcta sin necesidad de quemarse. Si podemos acercarnos veis la suciedad que acumula, vemos aquí toda la suciedad que está acumulando, vale, movemos un poco las palas, vale, toda esa suciedad es el polvo que va en el aire, al final se queda y crea, vamos a decir, un filtro, un filtro que no deja pasar bien el aire, igual que esas mascarillas que llevamos, con lo cual, ¿qué nos hace? Que la ventilación forzada no es eficiente al 100%, puesto que cuando tiene que pasar, pues en vez de pasar completamente, se queda parada por esta porquería que se acumula, vale, son sustancias que hay en el aire, sustancias en suspensión y polvo que al final se acumula en los ventiladores y que al final puede producir un fallo del sistema, quiere decir, si no se enfría suficientemente el disipador, el microprocesador se puede sobrecalentar y quemarse y no hacer la función que debe, vale, vamos a ver, vamos a extraer el disipador y el ventilador de esta placa, vale, como veis, tenemos el ventilador conectado a la placa base, todo en la placa base tiene su nombre, aquí tenemos el, está marcado como CPU fan, no sé si se llega a ver en la imagen, pero pone CPU fan que es el ventilador de la CPU, desconectamos y entonces aparece la parte que está en contacto del disipador de aletas de aluminio con el microprocesador que es este que tenemos aquí, como veis, pues hay bastante suciedad y es más, a propósito no lo ha limpiado para que veáis que vuestros ordenadores de vuestras casas pueden llegar a acumular, pues polvo de este tipo, este, esta placa base está traída de una oficina, en una oficina la parte de taller pues trae bastante porquería, depende del proceso productivo que tenga la empresa, bueno, pues al final veis que bueno, hay bastante suciedad y esto hace que no se ventile correctamente, si extraemos el microprocesador para que lo veáis, normalmente tiene un socket que es el que está debajo de este protector metálico, quitamos la palanquita moviéndola y desplazándola, vale, con lo cual desbloqueamos el escudo que lleva y podemos extraer el disipador, antes de extraer el disipador, quiero que os fijéis, esta pasta es la pasta térmica, vale, la pasta térmica es la que asegura la conducción porque realmente es conducción de un metal que tenemos aquí con el otro metal que tenemos en el disipador, vale, entonces lo que hace es cuando pasa la electricidad haciendo todos los procesos a la frecuencia que tiene el microprocesador, el microprocesador se calienta como elemento electrónico que es, con lo cual para ventilarlo el calor que se produce encima de esta chapa se conduce a la chapa del disipador que es de aluminio que conduce bien el calor con lo cual todo el calor pasa por todas las aletas, el aire forzado enfría las aletas con lo cual estoy logrando que esto se enfríe y poder trabajar, vale, entonces esto hay que tenerlo en cuenta, puesto que si la pasta térmica como vemos en este caso está seca, esto ahora mismo es un pegote, vale, está seca o no garantiza la conducción correcta entre entre las dos chapas de metal, pues no va a enfriar, con lo cual de vez en cuando hay que hacer un mantenimiento y cambiarle la pasta térmica al ordenador, económicamente es poco dinero y ahorras mucho dinero que es el microprocesador, lo que pasa es que bueno, pues hay que ir y tener pasta térmica adecuada y poder montarla, vale, entonces vamos a sacar el procesador, vale, este es el microprocesador, este, si lo limpiamos un poco bien, vale, vamos a ver las especificaciones las especificaciones que nos da, vemos que es un Intel Core, vale, es un procesador viejecito y toda la definición del microprocesador está aquí, vale, si la limpiamos completamente vemos todas las especificaciones que no es la misión, y en este caso hay unos que van con pines y este va con conectores, vale, vemos todos estos conectores, vale, y cada uno de estos conectores, de estos puntitos amarillos, lo que hace es hacer la conexión dentro de estos pines que tengo yo en la placa base, lo acerco para que los podáis ver, vale, entonces todos esos pines de conexión, todos esos pines de conexión, se ha caído el escudo, pero no pasa nada, vale, todos esos pines de conexión hacen contacto con este microprocesador y es los que garantiza que va a funcionar correctamente, vale, la parte de colocar un microprocesador es realmente sencilla, lo único que hay que tener cuidado pues con las muescas, porque tienen unas muescas que hay que adecuar al tipo de socket que tenga otros, otras placas base tienen otro tipo de microprocesador y otro tipo de socket, pero bueno, este en principio es así, hay otros que tienen una muesquita a un lado, hay otros que hay que levantar y entonces en lugar de ir con contactos así planos llevan todo pines, vale, con lo cual pues bueno, lo volvemos a poner, bajamos el escudo de protección y le echaríamos la pasta térmica, a veces se pone en cruz, a veces en círculo, no hace falta excederse, lo único que hace falta es que garantice la conexión de toda esta superficie con toda la superficie de contacto del disipador, vale, entonces ya os digo que si algún día echáis pasta térmica, ahora que estamos así, pues normalmente limpiaríamos con un pincel con ningún plumero antiestático ni similares, con un pincel limpiaríamos toda esta superficie y podríamos garantizar, pues bueno, que hay una limpieza y una mejor eficiencia en la conducción. Enchufaríamos el ventilador del CPU y cerraríamos todos los conectores del micro, vale, una vez que hemos hablado del microprocesador y el socket, hemos hablado, si recordáis, de varias partes microprocesador, socket, disipador y ventilador, esto siempre que estemos hablando de ventilación de aire, si vais a PCs Gamer y PCs que tienen más rendimiento o otros unos componentes que calientan más, a veces se hace refrigeración por agua y el intercambio de calor no es aire forzado con un disipador metálico, sino que es directamente con el agua que tiene mejor capacidad de conducción del calor, con lo cual refrigera más, no es el agua el que está en contacto con el microprocesador porque siempre estamos hablando que todo esto lleva electricidad, con lo cual hay que garantizar que no hay agua en contacto con la electricidad, vale. Seguimos con la descripción de la placa, vale, y vamos a hablar de las memorias RAM, las memorias RAM las tenemos aquí, vale, las extraemos normalmente sacando las palancas, apretando las palancas que tenemos a los lados y aquí tenemos pues una memoria RAM, si queremos ver el tipo de memoria RAM que es, miramos la descripción y aquí en principio en cualquiera de las pegatinas te lo va a decir, aquí vemos que esto es de 1 giga, vale, con lo cual dos memorias en esta placa hacen 2 gigas de memoria RAM, es un ordenador, ya os digo que es bastante antiguo, dependiendo del tipo de configuración de la placa base va a emitir un tipo de memoria RAM u otras y asimismo el tipo de bahías que tenemos de memoria RAM, vale, tenemos, tenemos estas para que lo veáis en la otra pegatina, si queréis, a ver si enfoca un poco la cámara, 1 giga de DDR2, vale, hay DDR2, DDR3, DDR4, vale, dependiendo del DDR que hablamos vamos a tener velocidades de trabajo más rápidas que tiene que ir acorde la velocidad de la placa con la velocidad del micro con la velocidad de la memoria RAM para que todo sea eficiente, vale, no vale poner mucha memoria RAM en una placa vieja porque vamos a tener un cuello de botella en la placa con lo cual no voy a aprovechar toda la capacidad que me da la memoria RAM, vale, entonces, bueno, dependiendo también de dicha configuración de DDR, tienen una muesca, las memorias RAM, y esta muesca puede estar a un lado, puede estar a otro, dependiendo del tipo de memoria tiene un número de conectores, entonces, una vez que sea adecuado, pues bueno, las tengo que poner en la forma adecuada, si os fijáis, esta, si le doy la vuelta, la muesca, la muesca de la memoria RAM no coincide con la muesca de la bahía, con lo cual, cuando lo voy a poner, no encaja, y todo tiene su forma única de evitar, vale, si aprieto la memoria RAM, las palanquitas suben, y tengo que garantizar que están bien ancladas las palanquitas, porque si se mueve la memoria RAM, pues podemos tener pérdida de datos en el funcionamiento del ordenador, recordar que la memoria RAM es esa memoria de utilización, donde cuando el ordenador está apagado, está vacía, y cuando el ordenador está encendido, activa todos los procesos que tengas, hablando de forma coloquial, si abres muchas ventanas, si abres muchos programas, necesitas más memoria RAM, vale, en principio va con el número de procesos, y es la memoria volátil, es la memoria caché, aquí no se almacena, aquí no se guarda nada en el ordenador, vale, una vez que tengo la memoria RAM, pasamos a ver otra de las partes, y vamos a ver un poco el análisis de procesos y de entradas-salidas, normalmente vamos a tener un puente norte y un puente sur, en esta placa el puente norte está definido, vale, este no es el puente norte, porque en esta placa este es un puerto de estabilidad de la alimentación, y tenemos un puente norte y un puente sur que son unos chips que entiendo que puede ser este el puente sur y este el puente norte, puesto que depende de lo alejado que está del microprocesador, y de todas formas siempre lo mejor es ver el manual de placa, donde vamos a ver, te va a decir las distintas especificaciones de cada placa y te va a especificar lo que tiene, entonces, este hace procesos a una frecuencia más elevada y este hace, suponiendo que este sea el puente sur, este hace procesos a una frecuencia más bajita, vale, son procesos de entrada-salida, son análisis de cálculo y son las comunicaciones que hacen con el microprocesador, entonces este al tener una frecuencia más elevada se calienta más con lo cual pues tiene este disipador, vale, que como veis es azul y bastante elevado de altura que lo que hace es, pues igual que el disipador del microprocesador, viene el calor que sale del chip, empieza a calentar y se calientan todas las aletas y con la refrigeración normal refrigeración no forzada, puesto que no tiene ventilador, pues con eso una ventilación natural las aletas se enfrían y permiten trabajar el chip, aparte de lo comentado, pues esta placa tiene bahías de expansión, vale, estas bahías de expansión son posibilidades que tengo yo de añadir capacidades a esta placa, por ejemplo, la placa esta tiene una tarjeta gráfica integrada que en el caso de esta placa, que tiene un HDMI y un VGA, creo recordar que esta era una NVIDIA GeForce de la serie 7, vale, bueno, esa está integrada aquí, pero si quiero jugar o quiero tener mayor rendimiento, lo que tengo que ponerle es una tarjeta gráfica de mayor capacidad pues puedo ir a una tarjeta, bueno, dependiendo, siempre igual que todo, dependiendo de la placa tendré una posibilidad de ponerle más tarjeta gráfica o menos, entonces cuando esta tarjeta gráfica sea la adecuada para esta placa, pues lo puedo ampliar esta placa y tendré mejor definición de gráficos que la que me da la integrada de aquí, igual mismo le puedo poner una tarjeta wifi o le puedo poner tarjetas de red de ampliación que pueden ser de red o de sonido o vamos a decir tienes estas dos bahías de ampliación más, bueno, en total 4 contando con la gráfica, vale aparte de eso tenemos la BIOS, la BIOS y esta es la típica pregunta que se hace y me vais a decir, bueno, es que el ordenador va a pilas, pues bueno, una parte va a pilas y esta pila es la que hace que, suponiendo que esta sea la BIOS, mantenga la información inicial, vale quiere decir, si yo por ejemplo configuro la BIOS como, en esta BIOS va a arrancar el ordenador de esta forma va a tener esta hora, la velocidad, si puedes configurar en las placas más avanzadas la velocidad de procesador y la velocidad de frecuencia es esta para que no se caliente tanto bueno, pues toda esta información inicial, suponiendo ya os digo que esta sea la BIOS en esta placa lo que hace la pila es mantener esa información y que no desaparezca y este es el único almacenamiento que tiene la placa base lo demás son, vamos a decir, cosas temporales, por cierto, siempre me preguntáis también ¿qué es esto? esto es el altavoz, este es el beeper o el buzzer que es un zumbador que en principio lo único que hace es dar señales de lo que da errores en la placa base vale, normalmente todas tienen un altavoz de este tipo, que son los suspitidos iniciales que te da información de lo que no funciona bien vale, hemos dicho que en una placa base no se almacena absolutamente nada con lo cual, ¿dónde se almacena? se almacena en discos duros vale, los discos duros normalmente los conecto si son de tipo ID, bueno, pueden ser discos duros o unidades de almacenamiento o unidades de CD o unidades de disquete en los ordenadores antiguos que son los ID y si voy a los SATA son los más modernos, son de este tipo dependiendo del tipo de SATA, pues irá a una velocidad tenemos aquí SATA1, los marca como SATA1, SATA2, SATA3, SATA4 si lo llevamos a ver ahí, vale esto, pero en principio esto no es la velocidad sino que va, estos son SATA1, son antiguos o ahí hasta SATA3 que son la máxima velocidad de transferencia aquí es donde con cable SATA o con cable ID son los que conecto las unidades de almacenamiento y ahí es donde realmente almaceno los datos, vale y por último, vamos a decir que todo esto está muy bien pero sin electricidad no funciona absolutamente nada entonces, donde conectamos la electricidad de una placa base vale, tengo que alimentar lo primero el conector de electricidad de placa base que este es de 24 pines, vale son estos que tienen unos forma de cuadrado otros tienen las esquinas biseladas los veis, vale para que solo lo puedas conectar de una forma puesto que si pones el, si en uno de los pines tiene 12 voltios y el otro es tierra y le das la vuelta pues lógicamente destruirías bastante partes electrónicas de la placa y en este caso, pues bueno lo que hago es conectarlo de la única forma posible y además de esto dependiendo del microprocesador que tengáis tendréis una ampliación de alimentación que es del mismo tipo que este lo que pasa es que suele estar aquí cerquita del microprocesador y es la alimentación del microprocesador como tal vale si por ejemplo quiero el microprocesador que me exige mucha cantidad de energía no tiene energía suficiente pues bueno, aquí tiene una alimentación inicial que normalmente se alimenta con 12 voltios aquí tendría dos entradas de 4 vale, al final son 8 pines pero son dos entradas de 4 de realmente 4 de 12 y 4 de neutro vale, entonces bueno aquí las tendría y son las que alimentan el procesador si quiero por ejemplo hacer un overclock y que el microprocesador vaya más rápido de lo que le exige lo alimento con más potencia o similares pues si voy a necesitarlo si voy a utilizarlo de forma habitual vais a ver que aunque no lo pongáis el ordenador funciona lo que pasa es que no va a llevar todo el rendimiento que necesita vale y de forma general esto es lo que es una placa base hay varios tipos otro día si queréis os puedo mostrar otra y esto es un poco las partes que son necesarias todas las entradas salidas frontales no las he mencionado porque igualmente depende de de la caja que tengáis aquí tenéis paneles de USB frontal aquí tenemos los reseteos y los LEDs de disco duro bueno cuando tengáis que montar un ordenador sería la última parte que hay que montar obligatoriamente para arrancar puesto que si quiero que arranque pues si hago zoom para que lo veáis veis hay que poner HLED que pone Power ese sería esta parte del Power sería la parte de los pines de encender el ordenador etcétera etcétera vale entonces bueno pues con esto enciendo la placa si lo quiero probar las podría puentear y una vez encendida pues bueno funcionarían todas las conexiones según lo que acabamos de ver vale si hay alguna cuestión o alguna duda sobre esta placa o sobre alguna que tengáis en casa me lo comentáis lo ponéis en el foro y lo podemos comentar en cualquier momento vale un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo